Muchas veces nosotros tenemos diferentes momentos de estados de ánimo. Así estamos diseñados como seres humanos. Tenemos diferentes estados de ánimo. Y hay cosas que muchas veces nos confunden y al tener esa confusión no caemos en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces nuestro aspecto físico tiene un efecto en nuestra parte anímica y cuando no la notamos, tendemos a irnos en ese hoyo negro de seguirle la corriente, tomarnos en serio y usar como consejero a esos estados de ánimo. ¿A qué me refiero? Cuando los vemos en los niños pequeños, es como muy obvio, ¿no? Cuando un niño está como, como le decimos nosotros, como chocho, como cansón, cansona, como está haciendo pataleta, está llorando, está molesto, está cansón. ¿Qué dice uno? ¿Tiene hambre? ¿Necesita cambio de pañal? O sea, ¿está en cómodo? ¿O tiene sueño? Y después uno empieza a entender, ah, no, es que le están saliendo los dientes. Ah, es que está creciendo, entonces está con dolores de crecimiento, ¿no? Entonces, como que es muy claro el tema con los niños. ¿Qué tan claro lo tenemos con nosotros? Y muchas veces es porque empezamos con el juicio de que deberíamos estar en cierta forma de operación. Deberíamos estar siempre alertas, deberíamos estar siempre de buen ánimo, deberíamos, deberíamos que no tenemos en cuenta muchas veces la parte fisiológica. Entonces, para mí ha sido bien interesante porque, como yo les contaba, empecé este entrenamiento para cambiar de zona, zona horaria hace dos o tres días. Ha sido bien evidente el notar como cuando estoy cansada físicamente, tiendo a estar más irascible, más impaciente y tiendo a estar un poco más pesimista, un poco más como que el saborcito de las cosas. Y las cosas ya no, algunos retos, problemas, entre comillas, ya no son así, sino son así. Entonces, cualquier cosa parece esto. Y muchas veces lo que sucede es que literalmente lo que está sucediendo es que nuestro nivel de energía y demás está muy bajo y no lo notamos. Entonces, es como una forma de protegernos de nuestro organismo, de decir, o sea, se siente que no está, no puede manejar las cosas, no puede, ¿sí? Como enfrentar las cosas de una manera productiva, pero como hemos estado entrenados a desconocer esto, hemos estado, la gran mayoría, entrenados socialmente a poner buena cara, a seguir y esforzarnos, a... Y es que hace poco veía yo a alguien que acababan de decirle a una de sus hijas, le acababan de decir, no, no puedes ir más en el iPad, tienes solamente tantas horas de acceso al iPad, no puedes ir, no sé qué, ya no puedes hablar con tus amigas por el resto del día. Y la niña estaban comiendo, entonces veo yo como la niña se pone toda... Y ahí mismo le dicen, cambia esa cara, al contrario, deberías, no sé qué, deberías, sí sé qué, cambia esa cara, deja esa actitud. Afortunadamente yo estaba ahí en videoconferencia y alcanzaba a escuchar y les dije, mira, denle espacio a que ella también tenga su expresión emocional. ¿Cuántas veces hemos estado realmente acostumbrados nosotros a tener ese espacio de expresión fisiológica de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy cansada. ¿Sabes qué? Necesito un descansito ahorita. ¿Sabes qué? Necesito recargar baterías. ¿Sabes qué? Necesito comer. ¿Sabes qué? Necesito dormir. ¿Sabes qué? Necesito aire. Necesito ejercitarme. Estamos muchas veces acostumbrados a pasarnos por encima en ese sentido tanto y tan seguido que se vuelve un punto ciego. Entonces empezamos a sentir ese malestar y asumimos que es lo que pasa. Es que mi marido, es que mi esposa, es que mis hijos, es que la economía, es que los perros, es que los gatos, es que la jirafa, es que la... Y no nos damos cuenta que eso viene desde aquí. El saborcito que tenemos está partiendo desde acá. Y en esos momentos, entonces, como yo les contaba, en mi caso me pongo más irascible, más impaciente. Muchos dicen también, y yo también lo admito, hay ciertos días en el mes que hay ciertos cambios hormonales que también cada vez soy más consciente del tema. De decir, ah, ok. Ahora, no en el caso en que lo usan muchos como el tema para, ay, es que estás en esos días. No, no, no. Pero si es bueno uno estar consciente de... Porque los hombres también tienen sus días, ¿no? O sea, los cambios hormonales y demás no solamente ocurren en las mujeres. Lo que pasa es que es más evidente muchas veces, está más estudiado el tema en las mujeres. Pero qué bueno el notar eso como para decir, ah, ok. Es un tema en el sistema, ¿no? Es el entender el, ah, ok. Es aquí donde está ocurriendo. Porque como decía, es muy fácil con esos estados de ánimo caer en el tema de es el otro, es la situación. Hoy, por ejemplo, estaba yo manejando una serie de cosas que son retos, situaciones complejas, que yo no me esperaba y demás, lo que se podía definir como problemas. Y empiezo ya a sentirlos como algo preocupante, como algo grande, como, ay, ya estoy ahora y... Y hay un momento en que digo, ah, ok, espérate, espérate. Si lo estás sintiendo así, claramente no viene de la situación. Claramente no puede venir de la situación. Ninguna reacción emocional y menos intensa puede venir de la situación. O sea, espera, ¿te acuerdas lo que hablábamos ayer o antes de ayer? Ya tengo hasta nubladas las fechas. Lo hablábamos en estos días, el tema de, ah, espera, ¿hay algo por hacer ahorita? No. ¿Hay algo que realmente se necesite ahorita para hacer? No, entonces espérate, porque no hay un sabor en tu sistema. Su sistema está nublada en este momento, ¿no? Y después de un tiempo, después de unos, ya no recuerdo cuánto tiempo, esas nubes alrededor de ese tema empezaron a despejarse. Y ya pude ver la situación, que igual sigue siendo un reto. Ya la empiezo a ver diferente, tiene que sentir diferente. Lo veo, veo soluciones más prácticas en lugar de estar en ese torbellino. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? El, ah, fíjate, en lugar de comprar los juicios alrededor de cómo nos estamos sintiendo, alrededor de las circunstancias, el poder decir, ¿sabes qué? Es como cuando uno ve un niño, en este momento está cansado, necesita, necesita descansar. En este momento está, uno no lo toma personal, uno no lo juzga, uno necesita comer. Necesita cambio de pañal. ¿Cómo se traslada eso? Porque es que es muy fácil caer en comprarnos todas las versiones y las ideas y todas esas manifestaciones que empiezan a ocurrir acá. Ah, es que si ves, es que nunca, es que ta, 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 ta. Y uno no se da cuenta y empieza a caer un círculo que se empieza a comprobar a sí mismo. Porque entonces uno está irasible, compra el tema que el problema son los otros, le reacciona así, los otros reaccionan a lo mismo, entonces la situación se vuelve y todo va escalándose y termina uno armando un círculo sin fin alrededor de lo mismo. Déjenme saber si está teniendo, si está teniendo sentido. Ahora, uno de los temas que me llama mucho la atención con respecto a eso que les comparto y que es bueno tenerlo en cuenta en cuanto a nuestra propia sabiduría emocional. Parte de la sabiduría es notar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo, no con la intención de cambiarlo, porque muchas veces nos enredamos cuando queremos cambiar las cosas porque partimos del juicio que está mal que nos sintamos así. Cuando entendemos lo que está ocurriendo, inmediatamente nuestro sistema sabe qué hacer, nos da espacio, sabe cómo manejar la situación. Eso lo sabemos innatamente, pero cuando seguimos proyectando afuera, es muy difícil encontrar algo constructivo y productivo. ¿Por qué? Porque es, ah, para eso sentirme feliz, mi esposo tiene que cambiar, mi marido tiene que, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi esto, el tal, 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 tal. Ah, muchas veces ese chequeo con uno, ¿sabes qué? En este momento, ¿qué me ayuda a mí? En esto que, si lo estoy viviendo de esta manera, ¿qué me ayuda a mí a darme un espacio? ¿Qué me ayuda a mí para tener espacio para una perspectiva diferente? Y al reconocer, wow, es como si nos pusiéramos un letrero de manéjese con precaución, estoy cansada, manéjese con precaución, estoy, estoy cansado, estoy como de mal humor, estoy como de, ¿no? Inclusive en una reunión que tenía yo, como les digo, ya tengo las horas, en alguna reunión le dije a una de las personas con la que estábamos capacitando, le digo yo, oye, ando de ánimo bajo. Lo chistoso es que ella me contesta, me dice, sí, yo también. Ah, bueno, porque ahí podemos tenernos en cuenta para apoyarnos. Imagínense eso a la diferencia de, uy, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a estar así? Es como, no, manípúlese con cuidado, estamos de ánimo bajo. Ahora, uno de los temas que más nos enreda en nuestro día a día, y yo lo veo en especial ahora con todos los retos que estamos teniendo con respecto a todos los cambios del COVID y las pandemias y los temas políticos y lo que viene de ahí, los temas sociales, los temas económicos, todos esos reajustes que estamos teniendo es que es muy fácil entrar en modos de operación victimizantes, de alarma, de pánico, ¿no? Y como les digo siempre, y es muy fácil justificarlos y perpetuarlos, ¿por qué? Porque lo que encuentran, el 99.9% de lo que se encuentra afuera, cuando se conversa con las otras, que se tienen conversaciones con otras personas, se escuchan las noticias y demás, van a incentivar y a perpetuar esa forma de sentir que todo es el acabose. Ahora, si nos damos cuenta, esas reacciones ante la situación viene de una costumbre que hemos aprendido socialmente que nos enreda muchísimo, y es tomarnos muy en serio nuestros juicios y nuestras expectativas. fíjate que yo no te estoy diciendo, y esto lo he escuchado en diferentes terrenos, desde campos de exploración espiritual, religiosas, autoayuda, psicología, etcétera, etcétera, el tema de que los juicios son malos, uno no debe juzgar, es malo juzgar. Ahora, ¿quién de nosotros no ha juzgado? Todos. Estamos acostumbrados a estar calificando, bueno, malo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, y poner etiquetas a todo. Estamos muy acostumbrados a ello. Es una parte fabulosa de nuestro sistema intelectual, fabulosa, porque además tiene muchas funciones vitales, que nosotros estemos, o sea, cuando yo voy a tomarme una bebida y digo, ¿qué tan caliente está esto? Está muy caliente, caliente, un poquito caliente, está aceptable, no, lo quiero más frío, lo quiero más así, lo quiero más. Ese sistema nos ayuda mucho a tomar ese tipo de decisiones. Estamos juzgando y calificando. Entonces, eso permite que yo diga, ah, ok, no, no importa, voy a aceptar esto como es, y me queme. Es como, no, esto está muy caliente, mejor no, voy a esperar a que se enfríe. Y así en las diferentes situaciones. Ese criterio que el lado positivo del juicio es ese discernimiento, cuando yo digo, ah, tengo siete minutos para tal hora, ¿alcanzo a hacer esto o no lo alcanzo a hacer? Estoy calificando, ¿tengo suficiente, no tengo suficiente tiempo? ¿Alcanzo o no alcanzo? También nos permite saber movernos socialmente. Nosotros de niños con nuestros padres o las personas que fueron nuestros agentes influenciadores, empezamos a juzgar muy sabiamente. Cuando lo veíamos como de mal genio, decíamos, uy, no, este no es un momento para hablar, yo mejor me escondo. Ya empezamos a calibrar a las otras personas como, uy, esto le molesta, y cuando se molesta hace esto, entonces voy a, empiezo a jugar el, ¿no? El tira y afloje. Como nos decían ahorita con Cora, Cora se ha vuelto en estos últimos, en estas últimas semanas, ha estado, se ha vuelto bastante compleja, por llamarlo así, bastante pataletuda, bastante pataletas y bastante reacia y gritona y, bueno. Y alguien nos decía, se llaman los terrible twos, los terribles dos. Como están, tiene dos años, alguien decía, eso es un tema, los dos años ellos empiezan a qué, a testear sus límites, a testear a los demás, qué tanto me salgo con la mía, hasta dónde llego, qué tanto es sí, qué tanto es no y, bueno. Entonces nosotros sabemos eso desde pequeños, estamos testeando las barreras y que eso lo hacemos cómo, juzgando, entre comillas, a los otros. Este cuando está de buen ánimo, está de buen ánimo, está de mal ánimo, este es cascarrabias, este no sé qué, este. Entonces, cuando decimos el juicio es malo, no debemos juzgar, no debemos juzgar al otro y que puede ser que incluso lo digamos así, muchas veces nos enreda, ¿por qué? Porque estamos etiquetando como malo, no solamente que ya estamos etiquetando, estamos juzgando el juzgar, ya nos estamos calificando por calificar, sino que además estamos rechazando algo que tiene una razón muy funcional y válida para existir en nuestro sistema. Entonces, vamos a seguirlo haciendo, es que es inevitable que lo hagamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que el juicio no es bueno, que no deberíamos juzgar y demás y continuamos haciéndolo? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos juzgado por juzgar? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido el juicio y la calificación de otros? Entonces, si es algo que ocurre y que va a seguir ocurriendo, pues no sacamos nada ni resistiéndolo, ni rechazándolo, ni queriendo cambiar algo que va a seguir ocurriendo. Y por eso yo decía, es el tema de tomárnoslo tan en serio. Y pongo de la mano el juicio con las expectativas, porque las expectativas vienen de que el juicio, de que nuestra calificación de la situación sea incongruente con el cómo nos gustaría que fuera la situación. Entonces, ¿cómo nos gustaría? Voy y juzgo a mi pareja y lo comparo con la expectativa y digo, ah, no, es que este es... Y generó, ahí se genera, pum, salió conflicto. Entonces, voy y juzgo la situación económica del país, la juzgo, digo, no, y esto va a implicar esto, o compro el argumento de quien me la esté interpretando, lo que sea, y la comparo con mi expectativa, con el cómo me gustaría, y sale conflicto porque no estoy de acuerdo y no debería ser así, y ahora... Ahora, todos vamos a tener expectativas, de una u otra manera. Ahora, si hay a través de esta exploración un tema en que se va soltando un poco la expectativa, en que nuestras expectativas empiezan a cambiar, sí, en que nuestros juicios empiezan a cambiar, sí. Muchas veces hay un cambio positivo, claro, pero vamos a seguir teniendo preferencias, porque vamos a seguir teniendo gustos, vamos a seguir teniendo juicios, sí, que vayan transformándose a través de nuestro recorrido de crecimiento espiritual, de reconexión espiritual, de reconocimiento de nuestra esencia como seres humanos, de entendimiento de nuestro funcionamiento, claro, y yo lo notaba muchísimo conmigo, de que antes era supremamente dura con los demás, pero especialmente conmigo, es que generalmente cuando uno es tan duro con los demás, es un reflejo de que uno es muy duro con uno mismo, así ha sido entrenado, entonces, claro, yo era durísima con los demás, y el tema de ser uno criticón, y el tema de ese saborcito de chismecito, si vio que no sé quién, si vio que sí sé más, eso es algo muy acostumbrado, y en muchos sentidos se ha convertido como una fuente para conectar con otros, para conectar socialmente, es como ese enlace para establecer conexión entre socialmente, es ese, esa es la crítica, el chismecito, y la cosa, y la, ahora, si notamos que eso va a seguir ocurriendo de una a otra medida, que no hay que controlarlo desde ahí, que sí tiene un efecto muy positivo en nuestra vida, esta conversación, cuando empezamos a notar, ah, ok, estoy juzgando, noto que me estoy juzgando a mí, noto que estoy, o que estoy juzgando a esta persona, o que estoy juzgando esta situación, o noto que tengo una expectativa con respecto a mí, con respecto al otro, con respecto a la situación, ok, noto eso, ¿qué es lo que genera el conflicto? no es el que yo tenga ese juicio, no es el que yo tenga esa expectativa, porque eso simplemente es un pensamiento que aparece en nuestra mente, nosotros estamos diseñados para tener y recibir pensamientos, y recibir pensamientos aleatorios, a veces congruentes, a veces absolutamente incongruentes, a veces parecieran lógicos en cuanto a causa y efecto, a veces parecieran así, pero hay otras veces que parecen aleatorios en que, entonces, si sabemos que eso es lo que está ocurriendo, la diferencia es qué tan en serio no los tomamos, y una forma de también no tomárnoslas en serio, es cuando nos tomamos muy en serio, el juzgarnos por juzgar, el juzgarnos por tener expectativas, ¿qué nos ayuda a liberar? ok, mira, estoy notando que tengo este juicio, ok, tengo este juicio, entonces, tengo dos temas, el que ya me separo, que ya no veo ese juicio como la verdad absoluta, sino es como, wow, es una idea más, pero también, la segunda es que lo puedo ver como una idea más, y tampoco, le doy tanta importancia, y por ende, no me tengo que martirizar, porque lo estoy teniendo, imagínate el efecto de esto en tu vida, que algo que vas a continuar haciendo, de una a otra medida, ya no te lo califiques como algo malo, terrorífico, tóxico, un defecto tuyo, un defecto a los demás, sino es como, ok, mira, y, 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 Gracias por ver el video.